hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el jardín de chelita en esta ocasión les voy a platicar los cuidados de esta planta que tengo acá que se llama ficus pumila ella es una planta de porte rastrero y de sotobosque lo que significa que podemos tenerla en sombra y en macetas de porte colgante ya les platico y se las muestro más de cerca sobre sus cuidados y cómo tenerla bonita y en qué parte del jardín comenzamos bueno amigos les platico que el género ficus es muy extenso pero se destaca principalmente los ficus de porte arbóreo sin embargo el ficus pumila es una planta trepadora de hojas pequeñas y tallos débiles aquí lo tenemos sus hojas son pequeñitas y sus tallos no son muy gruesos que en su hábitat originario trepan sobre diferentes soportes como troncos de árboles o paredes rocosas al tratarse de una planta rastrera y trepadora puede ser utilizada indistintamente como planta de porte colgante podemos tenerla en una maceta que donde pueda colgar y ella va a estar muy bien allí ella llega a tapizar la base de otras plantas de interior y también se puede ocupar como cubresuelos cuál es el cuidado del ficus pumila puedes hacer una planta de sotobosque por lo que no es exigente con la luz solar su máximo crecimiento se consigue con temperaturas constantes alrededor de los 20 grados centígrados ella puede soportar en exterior y debidamente aclimatadas temperaturas que rondan los 0 grados centígrados durante el crecimiento es importante que no se le seque la tierra regando regularmente pero evitando los encharcamientos en envío en invierno han de reducirse los riegos pues la planta cesa su actividad requiere humedad ambiental por lo que hay que pulverizar sus hojas con agua tibia regularmente al pulverizarlas me refiero a ponerles agüita en spray para que ellas estén mojadas y frescas en los consejos para el cultivo del ficus pumila si vivimos en una zona de clima templado y húmedo hay que plantarlas contra un muro exterior orientado al norte una vez que arraigue arraigue ella comenzará a crecer cubriendo toda la pared con sus características pequeñas hojas verdes con formas de corazón pueden llegar a sobrevivir temperaturas mínimas de 5 grados centígrados y bueno amigos esto fue en cuanto al ficus pumila hay otra variedad que es ficus pumila variegado que tiene sus orillas blancas es una planta que la podemos tener en macetas colgantes y también pueden cubrir muros a los que no les pegue muy directo el sol es una planta de sotobosque como ya les había mencionado anteriormente lo que por lo que requiere no un solo excesivo y si semi sombra o una sombra parcial es una planta muy bonita que la podemos tener también como cubre suelos y podemos poner una o ponerla en una maceta grande con una planta más larga y abajo en la parte posterior de la maceta colocar el ficus pumila y va a cubrir toda la maceta es otra de las opciones para esta linda planta espero se animen a tenerla es muy bonita y pues esos son los cuidados que yo le doy en cuanto a la fertilización podría ser una vez al mes con un fertilizante que sea alto en nitrógeno para favorecer el crecimiento de sus raíces y pues bajo en potasio porque él no es el ficus pumila pues no no florece bueno yo no lo he visto florecer no no florece hasta ahorita no ha florecido y pues bueno esta es la información que tengo sobre esta linda planta espero se animen a tenerla y ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo para platicarles de más de los cuidados de más planta y bueno amigos que les parecieron los cuidados del ficus pumila ya les contaba que también está en la versión variegada o variegata que es la que tiene las orillas blancas ya les voy a estar haciendo vídeo también de ella también la tengo y les voy a estar haciendo vídeo exclusivo sobre sus cuidados eso es todo por el vídeo de hoy amigos espero me apoyen con su suscripción para que no se pierdan los próximos vídeos y le den like a este muchas gracias por ver hasta la próxima amigos ya conocían la historia de gafi y el gatito que siempre sale en mis plantas es bien dormilón él se llama gafi también se llama tirion lannister trompitas bueno ya no sabemos qué nombre ponerle él es de un vecinito pero la verdad es que él ya es más de acá que de allá del vecino ya le gusta estar más tiempo acá con nosotros y él es el que siempre salen las plantitas verdad gafi les mando un saludo gracias por ver es bien dormilón hasta la próxima